Ok, buenas noches. Hoy tenemos entonces el repaso de lección número 8. Ya empezamos a grabar, entonces vamos a... de lo que vinimos, ¿verdad? De una vez. Probabilidad. Teníamos unos axiomas de probabilidades que es importante, pues, repasarlos, ¿verdad? Teníamos que la probabilidad de un suceso seguro es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a suceder. O sea, que si les dicen que un evento es 1, entonces eso quiere decir que siempre, siempre, siempre va a pasar, va a suceder. Siempre va a pasar y siempre va a suceder. Cuando el evento seguro es 1, entonces siempre va a pasar y siempre va a suceder. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué probabilidad hay de que al lanzar un dado me salga un número del 1 al 6? Va a ser un 100%, porque cuando yo lanzo un dado, siempre me va a salir un número del 1 al 6. Del 1 al 6. Entonces la probabilidad es un 100%. Entonces un evento seguro, un evento seguro es que me dé siempre un 100% o 1, ¿verdad? Un 100% o 1, que es exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí bien? Muy bien. Después dice el segundo, la probabilidad es positiva y menor o igual que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad siempre les tiene que dar un número entre 0 y 1. La probabilidad siempre les tiene que dar un número entre 0 y 1. Página 182, sí. Gracias, Rafael. La probabilidad siempre es positiva y menor o igual que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier probabilidad que ustedes calculen siempre les tiene que dar un número entre 0 y 1. Si no les da un número entre 0 y 1, entonces quiere decir que algo está mal, algo están haciendo mal. O sea, si ustedes calculan una probabilidad y esa probabilidad les da 1.5 por decir algo, entonces revisen los cálculos porque algo están haciendo mal. Mal siempre tiene que darme o 0 o 1 o un número entre ellos 2 entre 0 y 1. Esa siempre tiene que ser la probabilidad. ¿De acuerdo? Y dice, si ahí ves son dos eventos mutuamente excluyentes. ¿Quién me puede recordar que eran mutuamente excluyentes? A ver en el chat. ¿Qué son mutuamente excluyentes? ¿Qué son mutuamente excluyentes? ¿Qué son eventos mutuamente excluyentes? Marvin, Marvin levantó la mano. Dígame, Marvin, ¿qué son eventos mutuamente excluyentes? Nadie. Vamos a ver chicos, participamos para hacer la interactiva, la clase, para que todos participen. ¿Qué quería decir eventos mutuamente excluyentes? ¿Qué no pasa al mismo tiempo? ¿Sí? Es una opción, Tati. Muy bien, ¿cómo el mal lo pueden definir? ¿Qué más pueden definir? ¿Qué no tiene elementos en común? Ok, Anthony, muy bien. ¿Qué no se repite nada? Básicamente para entenderlo más claro y más práctico. ¿Qué no se repite absolutamente nada? Son dos eventos completamente opuestos. Entonces, ¿cuándo son dos eventos mutuamente excluyentes? Esto es muy fácil. La unión es agarrar todo lo que está en A más todo lo que está en B. Ese es lo que dice ese axioma. La unión es igual a todo lo que está en A más todo lo que está en B. Esa es la unión. Todo lo que está en A más todo lo que está en B. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ahí tenemos esas primeras propiedades. Esas primeras propiedades. Ok. Propiedades de las probabilidades. Tenemos otras tres. Dice, la suma de las probabilidades de un suceso. Eso está en la siguiente página. No ya no, ¿verdad? La suma de las probabilidades de un suceso. Vale 1. Por lo tanto, la probabilidad de un suceso contrario es esta propiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir lo siguiente. Dice, Un evento y su opuesto, para que lo entendamos, siempre van a ser uno. Pero son eventos mutuamente excluyentes. Eventos que no tienen nada en común. Por ejemplo, una final de fútbol. Tiene que haber un ganador o un perdedor. Entonces hay un 20% de probabilidad de que un equipo gane. ¿Cuál sería entonces las probabilidades de que el otro equipo pierda? Si hay un 20% de probabilidad de que un equipo gane. ¿Cuál sería las probabilidades de que el otro equipo pierda? ¿Cuántas serían? Un 80. Muy bien Anthony. Un 80. Porque a 20 le falta 80 para llegar a ser 100. Entonces, eso es lo que me dice este. Eso es lo que me dice esta propiedad. Me dice que, si yo agarro las probabilidades que tiene el equipo. Eso va a ser igual a uno menos esas probabilidades. Entonces al final eso me va a dar 80. Al final eso me va a dar 80. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la propiedad básicamente. Cuando dos eventos son opuestos, entonces siempre van a sumar un 1. O sea, un 100%. ¿Ok? Después dice, la probabilidad de un suceso imposible es 0. ¿Qué quiere decir? Que no hay probabilidad de que suceda. No hay probabilidad de que suceda. Entonces el evento sería 0. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Entonces no existe probabilidad alguna de que suceda. ¿Ok? Y por último, la probabilidad de la unión de dos sucesos es la suma de sus probabilidades. ¿Ok? En el anterior, vamos a devolvernos un poquito. En el anterior teníamos estas probabilidades. Este evento que me hablaba cuando son mutuamente excluyentes. Pero el que tenemos en la siguiente página es cuando no son mutuamente excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, ¿qué se hace? La anterior, la propiedad anterior era hasta aquí, ¿recuerda? Pero cuando son mutuamente excluyentes, cuando son mutuamente excluyentes, hay que agregarles esta última parte. Restarle la intersección. Cuando son mutuamente excluyentes, entonces hay que restarle la intersección. Tienen que aprendérselo así. Anótenlo ahí, por favor. Cuando no son mutuamente excluyentes, le resto la intersección. Anótenlo. Cuando no son mutuamente excluyentes, le resto la intersección. Cuando no son mutuamente excluyentes, le resto la intersección. Cuando no son mutuamente excluyentes, entonces le resto la intersección. ¿Ok? ¿Ya anotaron ahí? Muy bien. Entonces vamos a los ejercicios, a ver cómo aplicamos todo, todo este desmadere. Ejercicio 520. Ubiquémonos ahí en el ejercicio 520, chicos, por favor. Ejercicio 520. ¿Ubicados todos ahí? Ejercicio 520. No sé qué página será. Ustedes ahí lo tienen en el libro. Dice, considere las siguientes proposiciones. Página 590. Gracias, Adolfo y Rafael. Dice, considere las siguientes proposiciones. Consideren las siguientes proposiciones. La probabilidad de A es igual a 0.3. La probabilidad de B es 0.4. Y la probabilidad de la intersección es 0.15. Entonces, si A y B son eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión es 0.7. Si son eventos mutuamente excluyentes, si son eventos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Eso pasa si son mutuamente excluyentes. Y aquí me lo dice, mutuamente excluyentes. Entonces la probabilidad de la unión dice que es 0.7. Vamos a calcularlo a ver si es cierto. La probabilidad de A es 0.3. Y la probabilidad de B es 0.4. 0.3 más 0.4 me hacen 0.7. Entonces quiere decir que esa primera opción, quiere decir que esa primera opción es verdadera. Quiere decir que esa primera opción es verdadera. ¿De acuerdo? Ahí dice, me tengo que salir, no escucho nada, pero sí se escucha, ¿verdad chicos? ¿Estamos bien con el audio? Me parece que estoy, que estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión. Pero hay un momento que se pega, me dicen y yo me detengo o me devuelvo. ¿Está bien? Ok, ok. Ahí debería estar funcionando ya. Ok, dice el segundo ejercicio. La probabilidad del complemento de A es 0.4. La probabilidad del complemento de A es 0.4. Vimos una fórmula. Vimos una fórmula cuando me hablaban del complemento. ¿Qué había que hacer cuando me pedían un complemento, chicos? ¿Qué había que hacer cuando me pedían un complemento? ¿Cuál era la fórmula del complemento? ¿Cuál era la fórmula? estamos un poco participativos hoy. No. No. Uno menos es exactamente Nahara. Nahara o Nahara. No sé cómo se pronunciará. Entonces, la formulita es 1 menos así como lo dijo la compañera, 1 menos ese evento. O sea, que si me piden el complemento de A, entonces sería igual a 1 menos la probabilidad de 1 menos la probabilidad de chicos, micrófono, por favor. Ya apague varios micrófonos ahí, pero hay alguien todavía con el micrófono encendido. Vamos a ver quién será, quién será, quién será, quién será. Chicos, hay que apagar micrófonos, si no lo apagamos, entonces estamos, estamos odios. ok, voy de nuevo, entonces. Voy de nuevo. Cuando me piden un complemento, en este caso me piden el complemento de A, entonces la probabilidad del complemento de A sería 1 menos la probabilidad de A. 1 menos la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad del complemento de A sería 1 menos la probabilidad de A. ¿Y cuánto es A? 0.3. 1 menos 0.3. Entonces, 1 menos 0.3 me hace 0.7. Y aquí dice que es 0.4. Por lo tanto, esa segunda opción entonces sería falsa. Entonces, la opción correcta sería la opción A. Entonces, cuando me piden la probabilidad de un complemento, a 1 le restan ese evento. Anótenlo ahí, por favor. Cuando me piden probabilidad de un complemento, cuando me piden probabilidad de un complemento, cuando me piden probabilidad de un complemento, aplico 1 menos la probabilidad de ese evento. Aplico menos 1 menos la probabilidad de ese evento. Aplico 1 menos la probabilidad de ese evento. ¿Lo anotaron ahí? Ok, sigamos entonces. Ejercicio 528, chicos, ejercicio 528. 528. Ejercicio 528. Ejercicio 528, dice. En un grupo de un colegio vocacional hay 12 hombres y 20 mujeres. 12 hombres y 20 mujeres. Cuatro hombres eligieron la especialidad de secretaria y los demás contabilidad. Mientras que 6 mujeres eligieron la especialidad de secretaria y las demás contabilidad. Ok. En probabilidad necesito definir si uso una variable, perdón, si tengo una variable o si tengo dos variables. Porque cuando es una variable uso círculos, cuando son dos variables uso cuadrado o uso un cuadro o una tabla como gusten verlo. Entonces, quiero que lo anoten ahí. Cuando es una variable uso círculos. Cuando es una variable uso círculos. Cuando es una variable uso círculos. chicos, escuchan, es que hay un compañero que dice que no escucha, pero creo que no es un problema desde mi parte, digamos. ok, bueno, claro, ahí hay que resolver entonces. Ok, entonces anoten ahí, ¿verdad? Cuando es una variable, cuando es una variable uso círculos, cuando son dos variables uso tabla. Cuando es una variable uso círculos y cuando son dos variables uso tabla. Entonces, ¿cuántas variables tengo en este ejercicio, chicos? ¿Cuántas variables tengo en este ejercicio? ¿Dos, cierto? Ok, una variable es el género, masculino, femenino, hombre y mujer. Y la otra variable es lo que escogieron, si escogieron secretariado o si escogieron contabilidad. Entonces, cuando hay dos variables, cuando hay dos variables se usa entonces un cuadro, una tabla. Entonces, vamos a montarla. Tengo hombres y tengo mujeres. Hombres y mujeres. Tengo secretariado y tengo contabilidad. Tengo secretariado y tengo contabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, dice que en total hay 12 hombres y que en total hay 20 mujeres. Cuatro hombres eligieron secretariado. ¿Cuántos hombres? Les pregunto, ¿cuántos hombres eligieron contabilidad? ¿Cuántos hombres eligieron contabilidad? Ocho, ¿verdad? Ok. Después dice, seis mujeres eligieron secretariado. Entonces, ¿cuántas mujeres eligieron contabilidad? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, que lo apague. 14, ¿verdad? Entonces, 14 mujeres eligieron contabilidad. Ahora les pregunto, ¿cuántas personas, ojo, no estoy hablando de género, ¿cuántas personas eligieron secretariado? 10, ¿verdad? 10 personas eligieron secretariado. ¿Cuántas personas eligieron contabilidad? 22. Al final, esto que voy a hacer ahorita es importantísimo. Lo que va a ir en este cuadrito, tiene que ser, la suma de esto, y la suma de esto. Para que el cuadro lo hayan hecho bien, ambas sumas tienen que ser exactamente iguales. ¿Son o no son iguales? ¿Sí, verdad? 32 para ambos lados. Entonces, eso quiere decir, no que resolvimos el ejercicio. Eso quiere decir que, eso quiere decir que, el cuadro está bueno. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a resolver el ejercicio. Pongan atención que esta parte es importantísima. Pongan atención, por favor. Vean hasta donde yo voy a remarcar el ejercicio. Pongan atención. Vean hasta donde yo... Dice, si se elige una persona al azar, entonces la probabilidad de que sea una mujer o un hombre de secretariado. O un hombre de secretariado. Vean que lo separé. Vean que lo estoy separando aquí, en la O. Yo separo la frase en la O. ¿Por qué? Porque esa O, esa O, significa algo importante. Esa O significa una suma. Esa O significa una suma. Entonces, aquí al lado izquierdo voy a poner lo que está antes de la O. Y al lado derecho, pues voy a poner lo que está después de la O. ¿Claro es hasta ahí? La O es una suma y me separa las oraciones. Anótenlo ahí. La O es una suma y me separa las oraciones. La O es una suma y me separa las oraciones. La O es una suma y me separa las oraciones. Ok. Entonces, ¿qué dice la primera parte? Que sea una mujer. ¿Cuántas mujeres hay en el estudio? Sin importar si es secretariado o si es contabilidad. ¿Cuántas mujeres hay? 20. Muy bien. Entonces, aquí a la izquierda va a ir 20. Aquí a la izquierda va a ir 20. Entonces, es bueno señalarlo así. Mujeres. 20. Bien así. O, o sea, más un hombre de secretariado. ¿Cuántos hombres de secretariado hay? Cuatro. ¿Lo ven? Es que pasa lo siguiente. Si nosotros leemos eso seguido sin separar la O, sin diferenciar la O, buscaríamos también mujeres de secretariado. Cuando no me están hablando a qué se dedica la mujer, simplemente me dicen que sea una mujer y listo. Entonces, tengo que tomar en cuenta las 20 mujeres. ¿Ven la importancia? ¿Ven la importancia? Entonces, en total son 32 personas. Entonces, 20 más 4 me hacen 24 de 32. Y eso se metan a cálculo y la cálculo me lo simplifica. Si no me equivoco, me tiene que dar tres cuartos. Me confirman, por favor. 24 sobre 32 me tiene que dar tres cuartos. Entonces, la opción A. entonces la opción A es la opción correcta. ¿Ok? La opción A y la opción correcta. Estamos chicos. Entonces, esa parte, por favor, esa parte de la O es fundamental, que ustedes se metan en la cabeza que la O es una suma, la O es una suma, la O es una suma. Entonces, si saben que la O es una suma, suman lo que está antes y después de la O, lo que está antes de la O y lo que está después de la O. ¿Claro chicos? ¿Sí? Ok. Muy bien. El siguiente ejercicio creo que es el 529. Se usa el mismo cuadro. Es el mismo cuadro. 529. Voy a dejarlo ahí medio atravesado para que ustedes lo puedan ver. Dice, la probabilidad, dice el evento, la opción 1, la probabilidad del evento elegir un hombre o una mujer es cero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Eso es falso? ¿Eso es verdadero? Elegir un hombre o una mujer es cero. Ahí les están diciendo que no hay probabilidad de elegir ni un hombre ni una mujer. Es falso, ¿verdad? Porque si ustedes escogen, imagínense que ustedes los tienen a todos al frente y ustedes se tapan los ojos y señalan una persona. ¿Hay probabilidad de que esa persona no sea ni hombre ni mujer? Falso, ¿verdad? Es completamente falso. O sea, si yo escojo, en el estudio solamente me están hablando, aquí no entra nada de género ni nada por el asunto, aquí simplemente me están hablando de hombres y mujeres nada más. Entonces, si yo señalo, yo voy a encontrar que tengo un hombre o una mujer. ¿Ok? Después dice, la probabilidad del evento, entonces esa primera es falso, esa primera es falso. Después dice, la probabilidad del evento, elegir una mujer de secretariado o de contabilidad es uno, tomando en cuenta hombres y mujeres. ¿Qué les quieren decir ahí? Que ustedes tienen al frente todo el grupo de personas y usted va a elegir una persona. Elegir una mujer de secretariado o de contabilidad es uno. Ahí me estarían diciendo que no están tomando en cuenta los hombres y es falso, a los hombres sí hay que tomarlos en cuenta porque son parte del estudio. Entonces, esa va a ser falsa también. ¿Por qué? Porque usted va a señalar, usted se tapa, imagínese tapándose los ojos, es que, es así como, como yo me lo imagino, usted se tapa los ojos y usted los tiene todos en el frente. Si usted lo señala, va a señalar solo mujeres. O sea, la probabilidad es que solo señale mujeres. No, ¿verdad? Porque también hay hombres. Entonces, sería falso o falsa? Ninguna. La opción D, entonces sería la opción definitiva y correcta. ¿Estamos chicos ahí? Ok, seguimos, a ver. 533. 533. Este es lindísimo también. 533. Ubicados. ¿Qué página es? Si me dicen ahí, por favor. Para que se ubiquen todos. Ok, página 192. Gracias chicos. En una clase de estadística hay 12 hombres y 18 mujeres. Ahí hay una variable. Solo 4 hombres usan el cabello largo. Ok, ahora me están hablando de cabello largo y cabello corto. ¿Cuántas variables tenemos entonces? ¿Cuántas variables tenemos? Dos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo dos variables? ¿Qué usamos? Cuadro. Cuadro, tabla, como quieran, como quieran llamarlo. Esa parte es importantísima porque si usted se pone a hacer círculos aquí nada le va a dar, ¿verdad? Es para que lo tengan ahí. Ok. Pues tenemos hombres. Profe, yo de una pongo una fracción. Si le da mal, después no me reclamen porque yo no les estoy enseñando a poner una fracción. Yo les estoy enseñando a hacer el cuadro primero. Ok. No digo que no dé, pero yo hago las cosas en orden y con buena letra, ¿verdad? Como dice. Mientras que únicamente, ok, entonces la otra variable, uno son hombres y mujeres y la otra variable son cabello corto y la otra variable es cabello largo. Ok. Entonces en total tenemos 12 hombres. En total tenemos 12 hombres. y en total tenemos ¿cuántas mujeres? 18. 12 hombres y 18 mujeres. Muy bien. Entonces dice, solo 4 hombres usan el cabello largo. 4 hombres usan el cabello largo. ¿Cuánto lo usan corto? 8. Muy bien. Únicamente 2 mujeres usan el cabello corto. 2 mujeres usan el cabello corto. ¿Cuántas mujeres usan el cabello largo? 16. Entonces yo les consulto. ¿Cuántas personas usan el cabello largo? ¿Cuántas personas usan el cabello largo? 20. ¿Cuántas personas usan el cabello corto? 10. Y recuerden que esta parte es importantísima. Profe, es que a veces se dura mucho. Bueno, ahí. Yo prefiero durar un poquito más que tenerla. Ok. Total son 30 personas. Entonces pasa lo siguiente. 10. Dice. Determina la probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o... Ojo. ¿Qué dijimos que quería decirlo? ¿O? Me llamo el canel para irme a la mesa ahí, ¿no? ¿No es? ¿Deje el canelito? 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 ¿Deje el cabello corto? ¿Te un cabello corto? ¿Deje el gato? ¿ egyio és a 12? ¿Deje el canelito este? ¿Deje la sara oración? ¿Dejes el canelito? ¿Deje el canelito pastoraló? 12, ¿verdad? Después dice O, y cuando dice O es una, suma. Cuando dice O es una, suma. Entonces yo voy a señalar por acá, los hombres. Es importante remarcarlos, estos serían los hombres. ¿De acuerdo? O, entonces ahí va una suma, use el cabello corto. O sea, estos. ¿Cuántas personas usan el cabello corto? 10 personas usan el cabello corto. 10 personas usan el cabello corto. 10 personas usan el cabello corto. Bien, hasta ahí chicos. Cuando hay una O, entonces uso una, sumo. Pero hay un detalle muy importante en este ejercicio. En total tenemos 30 personas, ¿verdad? En total hay 30 personas. En total hay 30 personas. Pero hay que tener un cuidado. ¿Por qué? Porque vean que, profe, eso no me quedó claro. Lo de las personas, lo de las 30 personas. 30 es el total de personas, Melanie. Si vos sumas 12 hombres más 18 mujeres, en total son 30 personas. Es una suma básicamente, nada más. ¿Está bien? Ok. Aquí la parte importante chicos, es que esto, me forma acá una intersección. ¿Lo ven? Yo trazo líneas. Yo trazo líneas. Por eso es importante el examen llevar un marcadorcito de lectura. Yo trazo una línea. Vamos a ver. Yo trazo una línea para acá, que es cabello corto. Y trazo otra línea para acá, que son los hombres. Y resulta que ellos se intersecan acá. ¿En qué valor? En 8. Entonces yo tengo que agarrar, y a este de arriba, restarle 8. ¿Por qué, profe? Porque hay una intersección, y las intersecciones hay que restarlas. Porque hay una intersección, y las intersecciones hay que restarlas. ¿Sí? Como hay una intersección, entonces tengo que restarlas. Como hay una intersección, entonces tengo que restarlas. Entonces ahí sería, 12 más 8, ¿sí? Me hacen 22. Y 22 menos 8 me hacen 14. 14. ¿De cuántos? De 30. 14 de 30. Y 14 de 30 es 7 sobre 15. Y 14 de 30 es 7 sobre 15. Entonces la opción B, sería la opción correcta. Entonces necesito que anoten ahí. Cuando hay una intersección, debo restarla. 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 Raymond levantó la mano. Dígame Raymond, con mucho gusto. Si. Si. No lo entendí, Raymond, perdón, es que me está fallando la conexión. No entendí, profe. ¿Qué no entendiste, Mariana? Con mucho gusto te explico. Dice que no entendió lo de la intercesión. Ok, voy de nuevo. Entonces, ponga atención. Voy de nuevo. Ahí se me volvió todo eso. Bueno, escribiéndolo de nuevo. Aquí teníamos un 8, si no me equivoco, ahí me corrigen. En mujeres teníamos dos mujeres que usaban cabello corto. Y teníamos además 16 que usan el cabello largo. Profesor, siempre hay que hacer el cuadro. Deis, si la quieres tener buena, sí. Ok. 8 más 2 son 10. Y 4 y 16 son 20. Así, ¿verdad? Estoy bien. Es que usted dijo 12 más 8 igual a 22. No, 12 más 10 menos 8, Mariana. Eso fue lo que dije. Pero veámoslo, veámoslo de nuevo. Dice, que sea un hombre. Entonces, ustedes remarcan todos los hombres así. ¿Lo ven? Entonces, ahí, en ese caso, hay 12 hombres. Como sigue una O. Ok, chicos, vean, vean, vean. Es que dice, Paola, profe, yo sumé nada malo desde el pelo corte. Ojo, puse 30. O sea, si les dio, pues buenísimo. Me alegro mucho y ojalá, pues sigan con la misma suerte y les siga dando. Pero yo voy a hacerlo siempre todo paso a paso. ¿Por qué? Porque yo no me lo voy a jugar y yo prefiero que las cosas salgan bien. Y tenga siempre una razón de por qué las cosas de ella no. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren hacerlo como sin cuadro o lo que sea, háganlo. Ya, ya eso es, pues, cosa de cada uno y, pues, cada uno toma su riesgo, ¿verdad? Ok. Si les dio, la verdad, pues, es por obra de gracia. O sea, pero no, no, no necesariamente va a funcionar siempre. El cuadro sí va a funcionar siempre. Entonces, ahí ustedes tienen, hombres son 12. O usen cabello corto. Entonces, yo dibujo aquí y señalo los de cabello corto. ¿Cuántos son los de cabello corto? Son 10. Pero donde ustedes se dan cuenta, las líneas se intersecaron aquí. ¿Lo ven? ¿En dónde se intersecaron? En 8. Entonces, yo tengo que restar ese 8. Yo tengo que restar ese 8. Monto la fracción. Y hacemos. Opa, aquí me está borrando ahí la pizarra. Ya lo dejo. Bloquea. Y en total son 30 personas. Pero es que se me pasearon en los números. Bueno, ya sabemos que en total son 30 personas. Ok. Entonces, 12 más 8 son 22. Eso fue lo que, lo que dije Mariana, pone atención. 12 más 10 son 22. Y a 22 le restó 8. Y eso me va a dar 14. 14 de cuánto? De 30. Son 30 personas en total. 14 de 30. Y 14 de 30. Simplificado. En la calculadora. ¿Me va a dar cuánto? 7 sobre 15. ¿Estamos chicos? Tracen líneas. Hagan el cuadro y tracen líneas. Si ustedes ven que esas líneas se intersecan, resten esa intersección y listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Si ustedes ven que esas líneas se intersecan, entonces, este, restan esa intersección. Ok. Seguimos entonces. Entonces, para terminar esto, que quede claro, por favor. Hagan cuadros. Si no quieren hacer el cuadro, entonces, de hecho, no puedo. No puedo hacer nada. A veces, las cosas le dan por otra manera, pero eso no quiere decir que la regla. Puede ser que en ese ejercicio sí le funcionó, pero en el resto puede ser que no, como puede ser que sí. O sea, son probabilidades. Ya estamos viendo probabilidades, ¿cierto? Son probabilidades. Entonces, yo, personalmente, no me la jugaría. Vamos. Seguimos entonces. Con gusto, Mariana. Un placer. 539. 539. Un niño tiene 16 bolinchas en una K. Ubicados, por favor. 539. Alguien me dice la página, por favor. Es ahí seguido, prácticamente, ¿verdad? 194, gracias. Un niño tiene 16 bolinchas en una K. 4 de color rojo. Vamos a ver. 4 de color rojo. 8 de color azul. Y 4 de color negro. Así, ¿verdad? Considere que únicamente son diferenciables por su color y la elección de cada una, y si uno hace el intento, se hace al azar. Con base en la siguiente información, con base en la información dada, considera las siguientes propuestas. O sea, elegir una bolincha en la caja, la probabilidad de tener una que no sea de color rojo, es igual a la probabilidad del evento, obtener una bolincha roja. Ok. A la probabilidad del complemento. Quiero que, ese tipo de ejercicios son medio confusos, pero yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Cuando les aparezca esto, cuando les aparezca complemento, el complemento va a ser todo lo opuesto a lo que dicen. Anoten ahí, el complemento va a ser todo lo opuesto a lo que dicen. Ya lo vamos a ver. El complemento va a ser todo lo opuesto a lo que dicen. Ese complemento se las trae, ¿verdad? Ok. Entonces dice, la probabilidad de obtener una bolincha que no sea de color rojo. Ok. Si yo les digo a ustedes, sáquenme una bolincha que no sea roja, ¿qué bolinchas me van a sacar? Si yo les digo, sáquenme una bolincha que no sea roja, ¿qué bolinchas van a sacar? Sáquenme una bolincha que no sea roja, entonces, ¿qué me van a sacar? Azul y negro. ¿Sí? Entonces, por más sencillo que se vea, usted dice, bueno, que no sea rojo, entonces, que no sea rojo sería azul o negro. Hasta ahí, claro, chicos. Para que no sea rojo, es que sea azul o negro. Para que no sea rojo, es azul o negro. ¿Ven? Claros ahí. Que no sea rojo, es que sea azul o negro. Que no sea rojo, es que sea azul o negro. Ok. Ahora dice, la probabilidad del complemento, pa, ahí se enciende una alarma, se encienden luces ahí. Entonces, usted dice, bueno, sabe, sabe, el profe, en el, vamos a ver, el 21 de julio, el profe, en la clase en vivo, en el Zoom, me dijo que cuando era el complemento, es todo lo contrario. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario de obtener una bolincha roja? ¿Qué sería lo contrario de obtener una bolincha roja? ¿Cuáles me quedan? Si no tengo rojas, ¿cuáles me quedan? ¿Qué sería lo contrario de obtener una bolincha roja? ¿Qué es lo opuesto de tener una bolincha roja? A ver, en el chat. ¿Qué es lo opuesto de tener una bolincha roja? Voy de nuevo porque parece que me quedé un poquito sin conexión. ¿Qué es lo opuesto de obtener una bolincha roja? Chicos, ¿Qué es lo opuesto de obtener una bolincha roja? Que sea, ¿azul? ¿O que sea negra? ¿Azul o negra? ¿De acuerdo? ¿Azul o negra? Entonces, vean que al final, vean que al final, las dos opciones me llevaron exactamente a lo mismo. ¿Azul o negro? ¿Azul o negro? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quiere decir que entonces que esta opción 1 es verdadera? ¿Sí? La opción 1 entonces es verdadera. La opción 1 es verdadera. ¿Sí? ¿Sí? La opción 1 es verdadera. La segunda dice, al elegir una bolincha de la caja, la probabilidad de obtener una de color azul, vamos a ir remarcando ahí, una de color azul. ¿Sí? La probabilidad de obtener una de color azul. ¿Cuántas azules hay? La probabilidad de obtener una de color azul. ¿Cuántas azules hay? Ya, ya apague los micrófonos, chicos. Hay 8 azules, ¿verdad? Ok. Entonces, obtener una de color azul son 8. Voy a poner aquí 8. Obtener una de color azul son 8. Coincide con la suma de las probabilidades de obtener una roja. Coincide, cuesta mucho entender por micrófono. Bueno, voy de nuevo, entonces, voy de nuevo, no hay problema. Pero ya, ya los apague. Bueno, alguien más ahí acaba de encender el micrófono. Pero no, no sabe quién es. Necesito que apague los micrófonos, chicos, por favor, de verdad. No podemos seguir porque no van a entender. Pero es que no me sale quien tiene ese micrófono encendido. Si alguien me puede. ok, listo. Entonces, al elegir una bolicha de la caja, vamos con la opción 2. Al elegir una bolicha de la caja, la probabilidad de obtener una de color azul coincide con la suma de las probabilidades de obtener una de color rojo más la probabilidad de obtener una negra. ¿Cuántas azules tenemos? Entonces, les pregunté eso en el gráfico, ¿verdad? 8. Son 8 azules. 8. Igual. ¿Cuántas rojas hay? 4, ¿verdad? Más, porque dice obtener una roja más, ¿cuántas negras hay? 4 también, ¿verdad? ¿Eso es igual, sí o no? ¿Eso es igual, sí o no? ¿Sí, verdad? Entonces, quiere decir que la opción 2, ¿qué pasa? La opción 2 es verdadera. Quiere decir entonces que la opción 2 es verdadera. ¿Estamos, chicos? ¿Bien ahí? ¿Cómo lo ven? Entonces, complemento, cuando les hablan de complemento se encienden luces y se encienden alarmas. Lo que usted lea no es, es todo lo contrario. ¿De acuerdo? Cuando me sale complemento no es lo que leo, es todo lo contrario. Cuando me sale complemento no es lo que leo, es todo lo contrario. ¿Estamos? Sí, chicos, cuando me sale complemento entonces hago todo lo contrario de lo que diga ahí. Si me dicen que salga un 1 de un dado, entonces más bien sería que salga un 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, para que lo entendamos bien, ¿cuál sería el complemento de ganar? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál sería el complemento de ganar? Perder. Perder. O empatar también porque no sabemos si puede terminar empatado. Entonces, el complemento de ganar sería empatar o perder. ¿Está bien? Entonces, complemento. Cada vez que le salga un complemento, chicos, piensen en todo lo opuesto. Cada vez que me salga un complemento, todo lo opuesto. ¿Está bien? ¿Complemento todo lo contrario o todo lo opuesto? ¿Estamos? Complemento todo lo contrario o todo lo opuesto. Complemento todo lo contrario o todo lo opuesto. Complemento todo lo contrario o todo lo opuesto. Ok. 543, micrófono. 543. Ok. Ese tipo de ejercicio sé que les da pelea. Entonces vamos a verlo despacito y con buena, buena, buena letra. Despacito y con buena letra. ¿Estamos? Sea E y me dan todos esos números. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El espacio muestral. Si me dicen espacio muestral es lo mismo que el universo. Es absolutamente todo lo que puede pasar. Espacio muestral, universo, es todo lo que puede pasar. ¿De acuerdo? Espacio muestral, universo, todo lo que puede pasar. Dice el evento A. Obtener un número primo. Vamos a ver el ejercicio. Evento A. Obtener un número primo. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los números que están aquí, ¿lo ven ahí? Todos esos números que están en A son números primos. ¿Qué quiere decir números primos? Números que son divisibles entre uno y el mismo. Números que son divisibles. El concepto ahorita no importa tanto porque están separados por círculos. Pero si gustan anotarlo ahí es. Número primo es el número que es divisible entre uno y el mismo. El número que es divisible entre uno y el mismo. El número que es divisible entre uno y el mismo. El número que es divisible entre uno y el mismo. Estamos. Entonces todos los que están, todos los que están entre, todos los que están en ese círculo A son números primos. Todos los que están en ese círculo A son números primos. Entonces podemos anotar aquí. El evento A está compuesto por el 2, por el 3, por el 5, por el 11 y por el 7. Vamos a ponerlos en orden. 2, 3, 5, 7 y 11. Hasta ahí chicos. ¿Sí o no? Porque si no, no van a entender nada ahorita. ¿Sí o no? Bien hasta ahí. Sí. Ok. Gracias Adolfo. Si alguien no entiende, por favor, con mucho gusto. Ok. El evento B dice. Obtener un número mayor o igual que 7. El evento B es obtener un número mayor o igual que 7. Entonces vean lo que sucede con el evento B. El evento B es todo esto. Entonces, ¿quiénes están en el evento B? En el evento B están el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y me salté el 7. Para ponerlos en orden, ¿verdad? Nótese que estos dos números... Están en ambos. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el 7 como el 11 son números primos. Y además son mayores que 7. Mayores o iguales que 7. ¿Ok? Pero afuera. Resulta que afuera. Tenemos otros dos números. El 6 y el 4. ¿Qué pasa con esos... Con ese 6 y 4? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa con el 6 y 4? ¿Por qué están aparte? Son pares, sí, pero algo más. El 6 y el 4 no son primos, porque si fueran primos estarían en el grupo de A. Y no son mayores o iguales a 7, porque si no estarían en B. Sí son parte del universo. Pero no son ni parte de A, ni parte de B. Ni parte de A, ni parte de B. ¿Estamos? Ok. Entonces dice... Si se elige al azar un número de... Entonces, ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual que 7? Ok. De que sea mayor... Ojo, hay que tener cuidado con esa O. Porque esa O no cumple la misma función de lo que venimos ahora, haciendo ahora. Porque aquí dice... Sea mayor o igual que 7. O sea, esto es una misma... Una misma operación. Ok. Una misma operación. Entonces... Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Pongan atención. Yo prefiero irme al universo. Entonces dice... Que sea mayor o igual que 7. Entonces yo voy a tachar... Todos los que no son mayores... O iguales que... 7. ¿Lo ven? Claro, eso está ahí chicos. Ahí taché todos los que no son mayores. O iguales que 7. Ok. Me quedo un poquito sin conexión ahí. Ok. Ahí taché. Voy a hacerlo de nuevo. Porque no sé quién me escuchó y quién no. Porque parece que me quedé un poquito sin conexión. Voy a tener que mandar a revisar este internet. Ok. ¿Cuál es la probabilidad que sea mayor o igual que 7? Entonces agarro todos los que son mayores o iguales que 7. Que no son mayores o iguales que 7. Y los tacho. ¿Ven? Y después dice... Y que no sea primo. Y que no sea primo. El 7 es primo. Sí, ¿verdad? El 8... Bueno, tengo el 7, tengo el 11. Esos son primos. Porque el 8, 9, 10 y 12 no son primos. Porque ustedes los pueden dividir entre 1, entre el mismo y entre cualquier otro número. Bueno, entonces de ahí los únicos que son primos son el 7 y el 11. ¿Y qué hago con ellos dos? Los tacho. Porque vean lo que dice. Que no sean... Y que no sea primo. Que no sea primo. Entonces, ¿cuántos? No cuáles. ¿Cuántos números me quedaron al final? ¿Cuántos números me quedaron al final? Cuatro, ¿verdad? ¿De cuántos? ¿Cuántos son en total? ¿11? No, no, son 11. Porque vean que no empieza con 1. Empieza con... Con 2. Son 11. Entonces sería 4 de 11. Por lo tanto, la opción B sería la opción correcta. ¿Tiene razón? Sí, sí, yo sé. Antonio, muchas gracias. No, mentira. 4 de 11. Vamos. Esa es una manera. Esa es una manera. La otra manera. Voy a explicarlo de otra forma diferente. La otra manera. A mí me gusta agarrar el universo y resolverlo. Yo considero que es más directo y más práctico. Pero podemos hacerlo también pues usando los círculos, ¿verdad? Hagámoslo con los círculos. A ver qué tal sale. Algunas de las dos explicaciones tienen que agarrarle esa idea, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual que 7? Dice. Entonces, mayores o iguales que 7. Son todos los que están en el evento B. Sí, sucede. Es broma, es broma. Al final para reírnos un rato y pasarla bien. Sea mayor o igual que 7. Entonces, el evento B son los números mayores o iguales que 7. ¿Sí? Está cortando, dice. Dice. Vamos a esperar un momento. ¿Ok? Ahora sí me escuchan. Hola, hola, hola. Ok. Volvimos entonces. Vamos de nuevo. ¿Cuál es la probabilidad, dice, de que sea mayor o igual que 7? ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor o igual que 7? Entonces, mayor o igual que 7 son el evento A o el evento B. Mayor o igual que 7 son el evento A o el evento B. El evento B, ¿cierto? Entonces, yo voy a agarrar todo lo que no esté en el evento B. ¿Y qué voy a hacer? Voy a eliminarlos. Todo lo que no esté en el evento B y los tacho. ¿Sí o no? Hasta ahí, chicos. Todo lo que no esté en el evento B y los tacho. ¿Sí o no? Por favor, en el chat. ¿Sí o no? Sí. Ok. Todo lo que no sea B, entonces los tacho. Todo lo que no sea B, entonces los tacho. Y después dice. Y que no sea primo. O sea, yo tengo que agarrar los números primos y tacharlos. ¿Cuáles serían los números primos ahí? De todos los que me quedan ahí en el evento B, ¿cuáles van a ser primos? Los que están compartidos entre A y B, que serían el 11 y el 7. Entonces, de nuevo la pregunta. ¿Cuántos números me quedaron? No cuántos suman y cuántos son. No. ¿Cuántos números me quedaron? Cuatro, ¿verdad? Y teníamos que en total eran 11. Entonces son 4 de 11. 4 de 11. Ok. 4 de 11. Muy bien, chicos. Entonces ahí tienen dos maneras diferentes de resolverlo. Al final ustedes deciden cuál de las dos utilizan. Si en el examen quieren hacer las dos y les da por igual, entonces mejor porque lo están confirmando, ¿verdad? Pero al fin y al cabo es un juego de palabras, hay que tomarlo en cuenta y despacio. Para el día del examen es importante que, para el día del examen es importante que ustedes van a empezar, después nosotros les vamos a dar el orden, pero ustedes van a empezar resolviendo primero la geometría y lo segundo que van a resolver es estadística de probabilidad. ¿Por qué? Porque probabilidad hay que leerlo con mucho cuidado y mucho detenimiento para tenerlas buenas porque si no es donde vamos a fallar. ¿Estamos, chicos? Después les damos el orden, ¿ok? Ejercicio 544. Ejercicio 544. Pero antes de resolverlo, antes de resolverlo quiero compartirles, vamos a ver, este puede ser. Desde la cadena convexa me enteré por las redes sociales, bachillerato lo hice en el año 92 y hasta en el 2012 lo retomé y en el 2014 lo finalicé aquí en convexa. Entonces es más difícil para uno volver a retomar matemática después de muchos años que realmente no lo ha visto. Sacrifiqué mi familia muchos días, fines de semana, paseos que a veces tenía que andar con el libro paseando o como también la ventaja de ellos es que uno podía por internet. Realmente me daba miedo no haberlo pasado. Yo sabía que sí porque tenía mucha fe y como digo con el apoyo del instituto me dio la confianza de que se lo ha pasado. Hay algo muy importante, le hacen a uno simular el examen y eso ayuda grandemente a que uno vaya sin miedo a hacer el examen. Y cuando fui a recoger el resultado y dije que ya ha pasado, dije yo, no lo puedo creer, mis lágrimas estaban a brote. Entonces yo decía, no puedo creer, me dediqué a mí misma el título que había forzado mucho, que había dejado adoptado muchos años atrás, digamos, por dedicarme a mi familia, a mis hijas, que habían estudiado, ellas también me ayudaron, mi esposo, pero básicamente fui yo misma. Entonces realmente a mí misma, a mí misma había esfuerzo. Es una gran institución que tiene gente muy profesional, empezando por su director, que se dedican, se preocupan por sus alumnos para que todo salga perfecto y que cada persona pueda lograr la meta que sea, que se forró, que va a terminar el bachillerato. Y ya te iba a compensarme. Ok, ¿qué les pareció? Este es el testimonio de Cecilia. ¿Sí se escuchó y se vio? Me dicen, a ver, ¿sí se escuchó y se vio? Sí, ok. Bueno, ahí les dejo, ahí les dejo para que, como dicen, para que cada uno eche su saco, ¿verdad? Que a veces nos ponemos muchos peros, muchas trabas, muchas excusas, pero vean que ya hoy estamos entrando, ya mañana empieza semana 8 del curso, semana 8 ya llevamos dos meses prácticamente de curso, y si ustedes están ahorita vivos y están practicando y están estudiando y siguen el curso y tienen muchas probabilidades de pasar, ¿de acuerdo? Entonces, como dicen, para que, repito, como para que cada uno eche su saco y se ponga las pilas y los próximos en esos videos, y ojalá sean ustedes con esos testimonios para que la gente, pues, se anime a salir adelante y a estudiar. ¿Está bien? Último ejercicio. En un jardín de niños hay 7 balones de color azul, 4 verdes y 2 rojos. Los valores solo se diferencian por su color, y a la hora de recreo los niños eligen lanzar uno de ellos en un subintento. ¿Cuál es la probabilidad? Se las dejo a ustedes, a ver. Un par de minuticos, un minuto para que lo resuelvan, a ver. Un minuto. Ok, ¿cuál es la probabilidad de elegir un valor que no sea de color verde? No entiendo, por ahí anda Bolde. No sé por qué fallaron esta tanto, Bolde. Si esta no está tan complicada, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver. Una que no sea color verde. Entonces, que no sea color verde serían 7 azules y 2 rojos. 7 azules y 2 rojos suman 9. ¿De cuántas? De 13. 9 de 13. 9 de 13. Entonces, la opción correcta sería la opción D. Fácil y sencilla. ¿Cierto, chicos? Muchos marcaron B, dice Bolde. Debe ser. ¿Sabe por qué es Bolde? Muy fácil, Mike. Porque no leen. Si no se fijan en el no y que todavía está subrayado. Y que todavía está subrayado. Verdes son 4. ¿De cuántas? De 13. 4 de 13 sería la opción B. Pero ya vimos que la opción B no es la correcta. Entonces, la opción D sería la opción correcta. La falla. Es que yo no sé hasta que da cólera. Y a ustedes les da cólera. Yo sé que cuando fallan algo así y dicen, puta, por no leer. Pero bueno, lo ideal es aprender. ¿Está bien, chicos? Con eso, entonces, nos retiramos. Agradecerles, entonces, por esta horita que nos conectamos. Espero que haya sido muy, muy provechosa para ustedes. Este ratito, por lo menos. Vean que se conectaron 41 personas. Entonces, quiere decir que si lo entienden, si lo ven bien. Y si Dios lo permite, entonces, ¿cuántas preguntas se pasa uno al examen? Con 36, Anthony, para que vayan haciendo números. Entonces, nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves en clases para mis alumnos. Y el próximo domingo con todos los demás. Entonces, si Dios lo permite, a las 7 de la noche también para que estén ahí atentos. Estamos, chicos. Agradecerles por conectarse un ratico, por compartir. Y nos vemos, entonces, en clase y la próxima semana. ¿Ok? Chao. Un placer. Pura vida.